Lejos de ti Sin tus besos y tu amor Allá no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Que hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y este es un éxito De mi infamoso travieso De todos los infamosos De las infamosas del barrio Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Desde ese aquel dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Cómo bajitos al azar Hasta New Brunswick New Jersey Bumbia Nova En el cielo hay luceros Y en la tierra están dos grandes amores, a los que yo quiero Joan Elian y José Luis Garzón Y el que los quiere y los ama, Reyes Armando Ay Lucero, cuando la noche me abraza me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar la maldita anciana, tan distante tu amor, ay Lucero Eres la luna que brilla en mi cielo, pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio, ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad, sufro el mal de amor y yo me muero Y el saludo se va para el inconfundible Roger Mix y su sonido azteca Y producciones Medina Y esto es para sonido Julie Esther Del señor Ángel León, ahí en Brooklyn, New York Y su chiquita Sandy Aguirre En Osprey Pound, New Jersey Ay Lucero Cuando la noche me abraza me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar la maldita anciana, tan distante tu amor, ay Lucero Eres la luna que brilla en mi cielo, pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio, ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad, sufro el mal de amor y yo me muero Y esto es para el que representa Catlán, Dosorio, Puebla Luis y Felipe Sonido Robótico Gózenda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Que hoy voy a gritar cuando te amo Venga acércate un poquito más De la central de la cumbia Cumbia Nova 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 Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste no 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 Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo hay sentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo hay sentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo aquí Por primera vez, una expectativa El que representa a los villanos del sabor El villano flaquito Desde New Jersey Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser Yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste A mí Corazón por ti Te acabó Y acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca Desde Oaxaca, México Señores Para el famoso José Y todas las familias solanas Oaxaca, México Oaxaca, México De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo Recuerdo cuando salías Y mis brazos te dormías Aún Ahora ya acabó Ya acabó Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Hoy ya estoy feliz Hoy ya estoy feliz Ya acabó Todo eso lindo que te di Ya acabó Todo eso lindo que te di Para el que representa Al Cozauca Guerrero Antonio Diseños Casco Récord ¡Suscríbete! 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 Conocer a la niña de mis dueños Eres muy bonita Eres colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su llucita Y me enamoré De su vida cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti, mi amor ¡Suscríbete! Conocí a la niña de mis dueños Eres muy bonita Eres muy bonita Eres colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su llucita Y me enamoré De su vida cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa No me importa No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti, mi amor Este indio quiere bailar Este indio quiere bailar Te amo solo a ti A ti, mi amor Solo a ti, mi amor Aunque venga bailar Esta pi, mi amor Esta pi, mi amor Solo a ti, mi amor Te amo solo a ti, mi amor Te amo solo a ti, mi amor Te amo solo a ti, mi amor No te amo solo a ti, mi amor No te amo solo a ti, mi amor Cuando te amo solo a ti, mi amor Cuando yo bailo conmigo Cuando yo bailo con mi neguita Ella no puede ir hasta certita Cuando yo bailo conmigo Cuando yo bailo conmigo La danza turca Y nuevamente El inalcanzable Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Goza ¡Hueva! 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 Y esto no es otro mundo Esto es otra historia Implice ¡Hueva! Que te representa A New Jersey Rodrigo Flores ¡Báilalo! ¡Báilalo! Y esto es una más De los poderosos de la cumbia Y con el grupo ¡Oye quien la toca! ¡Una más! Los de cumbia Y el saludo se va Para Vexter TV Y su pequeño domini ¡Báilas cosas! ¡Báilas cosas! ¡Báilas cosas! Desde Tlaxcala para el mundo, los Tecumia Y que suene el tamor, cosa, cosa Los Tecumia Y que suene el tamor, cosa, cosa Los Tecumia Y que sigan las inclusivas, con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del sabor Y que suene el tamor, cosa, cosa, cosa Los Tecumia Y que suene el tamor, cosa, 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 cosa Y que suene el tamor, cosa, 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 cosa Y que suene el tamor, cosa, 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 cosa Y que suene la mas hermosa, tienes un cuerpo angelical Y que suene el tamor, cosa, 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 cosa Yo, estoy enamorado Y para las sombras USA y las estrellas del éxito ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!